Te fuiste dejándome Te fuiste y te lloraba el corazón Y hoy vienes preguntando por mi vida Insinuando que aquí nada pasó Querías regresar como si nada A encontrarte con el tonto que fui yo Pero por lo que haces un día pagas Y esta vez quien sufre no soy yo No te esperabas Que hubiera alguien cuidándome el corazón Que tus caricias ya no fueran importantes Que haya aprendido a olvidarme de tu amor No te esperabas Que ya mi boca no extrañara tu sabor Que mi memoria ya no pueda recordarte Porque conmigo tengo a alguien mucho mejor No te esperabas Que por fin pude arrancarte corazón Música Música Querías regresar como si nada A encontrarte con el tonto que fui yo Pero por lo que haces un día pagas Y esta vez quien sufre no soy yo No te esperabas que hubiera alguien cuidándome el corazón Que tus caricias ya no fueran importantes Y haya aprendido a olvidarme de tu amor No te esperabas que ya mi boca no extrañara tu sabor Que mi memoria ya no pueda recordarte Porque conmigo tengo a alguien mucho mejor No te esperabas que por fin pude arrancarte el corazón No te esperabas que por fin pude arrancarte el corazón No te esperabas que por fin pude arrancarte el corazón No te esperabas que por fin pude arrancarte el corazón